¿Se mira mi pantalla? Listo, muy buenos días para todos. A continuación vamos a darles a conocer la actividad 7.4, Nuevo diseño de la unidad didáctica. Para nuestro tema, traslación de figuras geométricas planas, puntos, segmento y polígono. Somos el grupo 3, conformado por Jean Rodriguez, Carolina Méndez y quien les habla, Jair Jiménez. Nuestro doctor Oscar Becerra. Hoy les vamos a darles a conocer primeramente la concreción del tema, luego los objetivos de aprendizaje, las expectativas de tipo afectivo, seguidamente características generales de las tareas de aprendizaje, la secuencia de las tareas, características generales de las tareas de evaluación, los instrumentos y procesamientos de recolección de información, el sistema de evaluación y la estructura del nuevo diseño de la unidad didáctica. Primeramente, en la concreción del tema de las matemáticas escolares, escogimos el tema de traslación de figuras geométricas planas, puntos, segmento y polígono, pues para diseñar, implementar y evaluar la unidad didáctica para el grado sexto durante el primer periodo académico. Este, con respecto al tema, lo teníamos anteriormente como traslación de figuras geométricas en el plano cartesiano, pero debido a una pregunta que nos surgió acerca de que de pronto quedamos muy particular, sabiendo que hay otros sistemas en los cuales nosotros podemos hacer traslaciones, entonces lo decimos de forma general, igual ahora vamos a aclarar por esa parte. Para nuestra unidad didáctica planteamos los objetivos de aprendizaje, el primer objetivo nos dice es interpretar la ubicación y traslación de figuras geométricas en el plano, figura geométrica plana, puntos, segmento y polígono, y proponer una representación matemática para la solución de problemas que requieren el uso de coordenadas y el vector desplazado en el plano. Prácticamente en ese primer objetivo lo que sucede es que vamos a dar ya la traslación hecha de la figura, entonces el estudiante va a interpretar esa ubicación y esa traslación mediante el vector de la traslación. Y nuestro segundo objetivo es utilizar la traslación y sus propiedades para describir y utilizar los resultados en la resolución de problemas. Entonces aquí ya se va a utilizar la traslación para resolver diferentes situaciones de problemas. Recordar que nuestros objetivos tampoco no tuvieron ningún cambio, igual que nuestras expectativas de tipo objetivo tampoco no tuvieron ningún cambio. Y para la expectativa de tipo objetivo tenemos tres expectativas de tipo objetivo. La primera tiene que ver con valorar la actividad de esa traslación. La segunda es desarrollar la confianza para que el estudiante realice las traslaciones como tal. Y la tercera para que adquiera seguridad para comunicar los resultados después de haber hecho dichas traslaciones. Tampoco no tuvieron ningún cambio. Ya las características generales de las tareas de aprendizaje. Para el objetivo uno tenemos dos tareas de aprendizaje. La primera es la tarea de la herida, la cual tiene como meta desarrollar la noción, primeramente, de la traslación de un polígono. Segundo, demostrar las actuaciones propias de los procesos matemáticos, especialmente el proceso matemático de interpretar y formular. Ya para la segunda tarea, que es la institución educativa, tenemos como meta reflexionar sobre la ubicación inicial y la ubicación final, pero alineadas al vector traslación. Y también desarrollar las capacidades de expresar simbólicamente un punto. Además de ello, identificar lo que es el vector traslación, determinar los elementos de ese vector traslación y dar una respuesta de acuerdo al contexto de la tarea comitada. Ya la tarea 2.1 y 2.2 están relacionadas con el objetivo 2. La primera tarea 2.1, denominada el eclipse, tenemos como meta que el estudiante adquiera la habilidad de trasladar un punto, ya que primeramente en esta tarea lo que se pretendía era trasladar un punto. Y también como meta que el estudiante logre sufrir algunos errores, como por ejemplo el de identificar el vector traslación, el error de mirar que el punto inicial del vector siempre iba a ser el origen del plano cartesiano. Ya con la tarea 2.2 de la casa histórica, tenemos como meta que el estudiante comprende la importancia de la traslación para solucionar diferentes problemas que se presentan en contextos. También contribuye a las capacidades de trasladar un punto inicial de una figura y volverlo a realizar la misma traslación a los demás puntos de esa misma figura. Y por último, desarrollar la capacidad de reconocerse una figura. Al ser trasladada, pues no sufre cambios en su tamaño ni en su forma. Ya para la secuencia de las tareas, tenemos estas, las cuatro tareas. La tarea de la heladería sería nuestra primera tarea en la primera sesión, impresión de las tareas. Luego iría la tarea de la distribución educativa. Tercero, la tarea del eclipse. Y cuarto, la tarea de la casa histórica. Acá una determinada con una temporalidad de 120 minutos por tarea. Ya las características de las tareas de evaluación. Primero tenemos la tarea de diagnóstica. Para la tarea de diagnóstica tenemos seis preguntas dentro de la tarea de diagnóstica para la cual se permite que se trabajen los diferentes conocimientos previos. En este caso, para la pregunta 1, conocimiento previo que se trabajó eran las operaciones con números enteros, prácticamente suma y resta, que está relacionada con el conocimiento previo 9. La tarea de 2.2 se trabajó la parte lateral y ahí con teo en el plano cartesiano, ya que necesitamos que el estudiante pues tuviera una noción o el conocimiento de cómo ubicarse. 2.3, en la pregunta 1.3 se trabajó la medida de la longitud. La 2.4, representación y elementos de figuras geométricas. Lo que tiene que ver con áreas y superficies. La pregunta 2.5, desplazamiento y la ubicación espacial también, porque necesitamos la relación entre el interior y ubicarse y mirar hacia dónde se desplazaba. Y el 2.6, reconocimiento de los vectores, que es lo que se tiene en cuenta para la traslación. Ya con respecto al examen final, el examen final consta de 5 preguntas, eran 2 para el primer objetivo y 3 para el segundo objetivo. A este examen final se propuso una mejora correspondiente a la temporalidad y también una mejora respecto a la pregunta 2 y 4, ya que esas preguntas se hizo la mejora con respecto a los requerimientos, debido a que los requerimientos no permitían que el estudiante respondiera con respecto al contexto de la tarea. Y eso permitió que no se activaran los criterios de logro 1.2 y 1.3. Ya con respecto a los instrumentos y procedimientos de recolección de información, el diario del estudiante, pues, el único cambio que tuvo fue con respecto al objetivo, debido a que el tema como tal también nos cambió de forma más general que particular como lo teníamos. El aspecto cognitivo se mantuvo el semáforo y en la parte afectiva, pues, el matematógrafo también se mantuvo con sus dos respectivas preguntas que irían después del semáforo de matematógrafo. El diario del profesor tampoco no tuvo cambios, pues, lo mismo que el diario del estudiante con respecto al objetivo, la parte del aspecto cognitivo se mantuvo, la parte afectiva también se mantuvo y lo que siempre hemos tenido y lo que se implementó era esa parte de toma de decisiones con respecto a dos preguntas que se planteaban al estudiante también para tener mayor información. Con respecto a nuestro sistema de evaluación, el tema como tal y la unidad de ética, pues, se basó en el plan de área de la institución educativa, para lo cual para la unidad de ética se dispuso de un porcentaje del 30% para la unidad de ética. Entonces, de acuerdo a eso, la institución, pues, tiene una escala de valoración de 1 a 10 y para la tarea de diagnóstica no se dio un porcentaje dentro de la unidad ética, sino que para allá en las tareas de aprendizaje se dio un 15%, lo cual lo ocupa en las cuatro tareas de aprendizaje va a tener una parte cognitiva con respecto al 15%. La auto-evaluación en la parte actitudinal va a tener un 5% y el examen final va a tener un 10%, pues, para un total del 30% de la unidad de ética con respecto a la asignatura de geometría dentro del plan de área de la institución educativa. Y, finalmente, presentamos la estructura de nuevo diseño. Tenemos una fase inicial de lo que tiene que ver con la tarea de diagnóstica y la presentación de la unidad didáctica. La fase de desarrollo donde tenemos cada una de las cuatro tareas, la tarea de la herida, la tarea de la institución educativa y la tarea del eclipse y la casa histórica con sus respectivos tiempos y las actividades que se van a hacer en cada una de las sesiones. Y, finalmente, tenemos la fase de cierre donde tenemos el examen final de una sesión final de la retribulimización del examen final. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!